Los representantes sindicales denuncian que al inicio de la pandemia, debido al desabastecimiento en general de los equipos de protección individuales, los SEPI, y cuando han ido llegando, se han dado con cuentagotas, situación que ha denunciado el sindicato ante la inspección de trabajo, dándole esta la razón. Asimismo, y como bien recomienda la Organización Mundial de la Salud, también se ha solicitado a la dirección que se realicen pruebas de detección del COVID-19 a todos los profesionales cuyo número de contagios confirmados evidencia la necesidad imperiosa de realizarlos de manera urgente. Comisiones Obreras explica que los delegados de prevención del sindicato en el Hospital Punta Europa no permitirán que los trabajadores pongan en riesgo su salud por no tener los equipos de protección individuales adecuados.